Bien, como le comentó, bueno, bueno, ya, tuvimos un pequeño friseo ahí con el video. Esta semana la diputada Livia Denise García tuvo una declaración, expresó una declaración ahí un poco anticlimática en el sentido de cómo viene desarrollándose la pelea por los derechos de la mujer, los derechos reproductivos prácticamente de la mujer, para decir lo concreto. Dice ella que los guanajuatenses no está el ánimo de legalizar el aborto, de despenalizarlo, que esa no es una demanda ciudadana que a ella se le haya expresado. Es un asunto polémico porque resulta que desde hace ya varios años ha venido habiendo una lucha constante, no solamente en el país, en Guanajuato, de manera muy concreta, por modificar los esquemas legales y vamos a darle entrada a este derecho a las mujeres dentro de todo lo que tiene que ver con modificar los esquemas que esta sociedad ha implantado ya históricamente. Para platicar de esto está en línea telefónica y yo le agradezco mucho que nos haya aportado este enlace telefónico. Verónica Cruz, activista, representante del grupo Las Libres. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación y al auditorio también. Bueno, pues mira, yo entraría por decirte, llama la atención la declaración de Livia Deniz porque si hay un tema que se ha venido rechazando de manera sistemática en el Congreso es precisamente la despenalización del aborto en Guanajuato. Digo, es constante porque ha habido ya diversas iniciativas, mal o bien planteadas, pero iniciativas al fin, que ni siquiera pasan al análisis en comisiones, o se archivan o de plano ni se discuten ni se archivan, vamos, prácticamente se quedan encajonadas y es parte de lo que ha venido ocurriendo. En las últimas semanas por ahí el PRD presentó una iniciativa, no sé si hayas tenido oportunidad de revisar en qué sentido viene, pero se le preguntó a Livia Deniz al respecto de este tema y mencionó esto. Bueno, de entrada, Vero, ¿qué decir ante la aseveración de Livia Deniz? Y de ahí entramos un poco más de lleno en este tema de la despenalización del aborto. ¿Cómo lo ves, Vero? Pues lo menos fue una declaración muy desafortunada de parte de la diputada porque nadie le está preguntando como mujer, como persona, como militante del PAN, como que está a favor de la vida. Le estamos hablando a la legisladora. Y la legisladora, si no se ha enterado Livia, tiene mandatos constitucionales como los otros 35 hombres y mujeres que conforman la legislación de Guanajuato. El último, la última no más recomendación de la CEDAW recién desempacada ayer, lo que le dice al Estado mexicano, y ella es parte porque ha decidido ser legisladora, ser parte del Estado mexicano que está obligado a garantizarnos a todas las mujeres, incluidas las guanajuatenses, los derechos sexuales y reproductivos. La última recomendación de la que está faltando Guanajuato es que al menos se tiene que garantizar hasta las 12 semanas el aborto legal como está en Ciudad de México, porque ese es el estándar más alto en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Dos, ni siquiera Lidia se está enterando que tienen una obligación en falta, que es el aborto por violación. Desde 1951, Guanajuato tiene legalizado el aborto por violación, es decir, las mujeres víctimas de violación, todas por norma 046, y valga esto como información para todas las mujeres, todas las instituciones de salud están obligadas a garantizar el aborto legal, incluso sin que medie una denuncia penal. Es solo con el dicho de las mujeres y un escrito de buena fe frente a los médicos de los hospitales. Eso es para todo el país. Aquí a la diputada nadie le está preguntando si está a favor o no del aborto. Tienen que legislar en materia de derechos humanos las mujeres. Ella está hablando de que está a favor de la vida. Todo el mundo estamos a favor de la vida, pero yo diría, ella no está a favor de la vida de las mujeres. El aborto clandestino cobra vida de las mujeres. Ella no ha hecho mucha lucha por las mujeres asesinadas. Entonces, no está a favor de la vida de las mujeres, está a favor de la vida de los productos, que valga la pena decir, son bienes jurídicos a tutelar, pero no son personas, no son seres humanos, no son sujetos de derechos, como sí son las mujeres a los que ella le tiene que garantizar, no más por ser legisladora. Sí, así es. Platícanos un poco de este comunicado que le llegó al Estado mexicano. Novero, nos comentas, acaba de emitirse el día de ayer. Sí, llegó a México, digamos, a todo el Estado mexicano, y ya las recomendaciones en español y en inglés de la última examen periódico que le hicieron a México, donde sigue sin cumplir, incluido Guanajuato, el acceso a todas las mujeres víctimas de violación es una obligación por norma 046. siguen sin legalizar hasta las 12 semanas, al menos como tenemos el estándar de la Ciudad de México, es una deuda que tiene el Estado mexicano, incluido Guanajuato, estoy diciendo solo en materia de aborto, para que la diputada y toda la sociedad se entere. Está diciendo que deje de criminalizarse, tendría que eliminar el delito penal de aborto, porque no es un delito, es un derecho humano de las mujeres. Tendría que dejarse de criminalizar a las mujeres, porque es un derecho de las mujeres, no es un delito. Tendría que garantizarse la vida, la salud y la libertad de las mujeres, y para eso se tiene que legalizar, descriminalizar, desestigmatizar el aborto. Entonces, lo que la diputada abona es solo más estigmatización, más criminalización, más clandestinidad, que redunda en cobrar vida de mujeres. Así es. Ahora bien, Vero, este pelea se ha dado desde hace mucho tiempo. Tú, el grupo de las libres, protagonizaron uno muy concreto durante el gobierno de Juan Manuel Oliva. Mujeres que fueron criminalizadas por interrumpir el embarazo. Son condiciones muy concretas que ustedes fueron peleando y que lucharon por modificar en los esquemas legales. Aún con eso, la legislación de Guanajuato tiene diversos, yo diría, artículos sin actualizar, por decirlo menos, en este marco precisamente de darle equidad a hombres y a mujeres, a evitar efectos de discriminación. Y este tema es toral en esa discusión. Yo creo que es importante también mencionar la diferencia que hay en otras legislaciones, en otras entidades federativas. Pareciera que no es una discusión que se dé de manera igualitaria, como si los derechos humanos tuvieran consideraciones distintas aquí en Guanajuato o en el Distrito Federal. ¿Tú cómo has observado estas modificaciones a partir precisamente de esa lucha, que me parece también en este momento importante recordar, en esa lucha muy concreta que tuviste durante el sexenio de Juan Manuel Oliva? Sí, es súper importante traer a colación ese caso, porque ese caso destapó una cloaca que pasa en toda América Latina. Las mujeres criminalizadas que hoy hay incluso en prisión, las libres recién, a partir de ese caso del 2010, pudimos hacer un diagnóstico nacional del nivel de criminalización contra mujeres por el delito de aborto y sus delitos relacionados, porque recordemos que como los de Guanajuato los casos peores son incluso casos de abortos espontáneos, emergencias obstétricas o partos prematuros, donde las mujeres terminan con sentencias de homicidio hasta de 40 años. Y eso sucede, 4.200 mujeres del 2007 a la fecha, al día de hoy, están siendo criminalizadas en este país. Y lo más grave es que es el sector salud, a donde llegan las mujeres con abortos en evolución, incluso abortos espontáneos, quienes las están denunciando al Ministerio Público. Ese caso también es Guanajuato, es uno de los estados donde los médicos, las trabajadoras sociales, las enfermeras, siguen denunciando a las mujeres al Ministerio Público. Afortunadamente, pocos casos pasan al sistema penal, es decir, ya a sede penal frente a un juez, porque efectivamente no hay pruebas, porque no se fijan ni siquiera en tener las pruebas en investigar, sino son los estereotipos los que funcionan. Entonces, efectivamente, como bien lo has dicho, la criminalización, lo que destapa, o la no legalización del aborto, es como el Estado y su conjunto de instituciones discrimina no solo a los hombres y a las mujeres, sino a las mismas mujeres. Es decir, somos ciudadanas de segunda, las de Guanajuato, porque en Ciudad de México, mientras el aborto es un derecho, hasta las 12 semanas en Guanajuato eres delincuente. Pero más aún, entre mujeres, las mujeres ricas no están criminalizadas. Los datos dicen que solo son las mujeres pobres, las de áreas rurales, las mujeres indígenas, es decir, discrimina entre mujeres a las ricas y las pobres. Y no son los hombres que abandonan, que no se responsabilizan, los que están siendo criminalizados, sino pareciera que las mujeres se empalazan solas. Entonces, hay una discriminación que el propio Estado lidera, produce y reproduce, y a quien le jode, pues está la vida a las mujeres que tienen más marginalidad, más discriminación, más violencia. Todavía el Estado con ellas es con las que se ensaña. Entonces, eso es lo que la diputada tendría, junto con los otros 35 diputados. Sí, lo que estamos diciendo, la libreza. De hecho, otro dato, Guanajuato, junto con Querétaro, son los dos estados más restrictivos del país. Solo tienen la causal violación e imprudencial. Cuando, en casos muy cercanos como Michoacán, el año pasado, ya se legisló para que se aumente. En Guanajuato ni siquiera tenemos la causal de salud, ni siquiera por riesgo de la mujer, ni siquiera por razones económicas, que sería la más avanzada. Entonces, al menos tenemos que empezar a discutir, al menos se tienen que ampliar las causales para que las mujeres que así lo decidan puedan tener abortos legales, seguros, gratuitos. Y el Estado tiene que salvarle la vida a las mujeres que siguen abortando en la clandestinidad. Porque que se tenga criminalizado, que no se legalice, no acaba con el aborto. Las mujeres van a seguir abortando en condiciones inseguras y de eso es de lo que sí se tienen que hacer cargo la legisladora y la legislación. Correcto, Vero. Ahora, pasando a la actualidad, la norma 046 que mencionas, es una norma que, bien lo mencionabas, modifica el esquema para que las mujeres puedan acceder a una interrupción del embarazo segura. Para esto se procesa por medio de un centro de tamizaje que tiene la Secretaría de Salud. ¿Conoces cómo se está trabajando en ese sentido? Me parece que desde ahí ya sería motivo de observancia el ver qué procedimientos están siguiendo y si se están cumpliendo a cabalidad acorde a los tratados internacionales y evidentemente a lo que menciona la norma 046. Sí, de hecho, tres datos bien importantes de la norma 046 que todas las mujeres y toda la población tienen que saber. La norma 046 dice tres cosas importantes que, como ya dije, es de obligación para todo el país, incluido Guanajuato. Las mujeres que son víctimas de violación pueden ir a cualquier servicio de salud público o privado y pedir un aborto legal. Solamente basta el dicho de la mujer, no tiene que mediar una denuncia penal ni siquiera. En el caso de niñas de 12 a 18 años, ellas sin sus padres pueden acudir directamente porque recordemos que tenemos casos donde los papás pueden ser los violados, ¿no? Y entonces no tienen. Perdón, es de 14 a 18 años porque de 12 a 14 años sí necesitan tutoría. Obviamente una niña embarazada de 12 años de su papá no va a decir, ahorita vengo, voy a denunciar o voy a... generalmente ni sabe. Ahí sí se necesita denuncia penal, por supuesto, porque se trata de menores, pero además se necesita que lleve tutoría justo por la edad, ¿no? Entonces, sí, en todo el país, el último dato es 89 casos solamente han tenido acceso al aborto legal en este país, en un país donde cada cuatro minutos una mujer es violada. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué nos está aplicando, no? ¿Qué pasa en Guanajuato? Las Libres sí hemos acompañado casos de mujeres víctimas de... ...han accedido al aborto legal en hospitales públicos como tiene que ser. El problema es que sigue sin ser algo una campaña nacional y estatal donde todas las mujeres sepan que tienen este derecho. Dos, la mayoría de los médicos quieren anteponer sus creencias personales como la legisladora y no cumplir con su obligación. Y todas tenemos que saber que los médicos lo tienen que hacer porque si están en lo público están obligados a si sus creencias personales no se los permitan, que entonces no trabajen en el servicio público donde están obligados. Y tercero, que falta eso, que todas las mujeres sepan que lo pueden hacer y lo tengamos que exigir hasta que se vuelva una costumbre de cumplir la legalidad, la política pública para eso. Y la otra cosa que falta en Guanajuato como en todo el país es que no se han enterado que existe el aborto con medicamentos que es mucho menos invasivo al cuerpo de las mujeres. Hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Hoy los hospitales públicos siguen haciéndole grados. Cuando nos cuesta más, en términos de salud pública, tiene que haber hospitalización cuando existe el aborto con medicamentos que es seguro, menos invasivo al cuerpo y mucho mejor para las mujeres. Correcto. Asumo entonces, Vero, que este centro de tamizaje que utiliza la Secretaría de Salud para canalizar a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo, ¿es una política muy particular del gobierno o sí se contempla en la norma? No, no debería existir. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma es que todos los médicos tienen que conocer la norma. Todos los médicos tendrían que saber qué hacer cuando llega una mujer en esta situación, a dónde canalizarla para que obtenga el servicio. ¿Para qué se hace el tamizaje? Normalmente para inhibir que las mujeres ejerzan este derecho por creencias personales, católicas o morales, como nos lo está diciendo la diputada. Porque es una política pública, digo, este centro se instituyó. Exacto. Y tiene que ser así. Cualquier mujer que vaya a un hospital público, a un centro de salud, ahí debería haber personal capacitado y entrenado para dar la información, para dar la consejería o simplemente para accesar al aborto legal como es deseo de la mujer, si así lo decide. Correcto. Finalmente, Vero, ante la declaración de la diputada y evidentemente este tema que es de debate permanente en Guanajuato, dada las circunstancias que ya nos has comentado ampliamente, ¿establecerán algún acercamiento o esperarán a que ya tenga el acercamiento? ¿Han tenido algún tipo de comunicación? Digo, en aras de modificar los esquemas legales, digo, más allá del tratamiento político que se tengan que tener, digo, ellos son representantes populares. ¿Lo has pensado? ¿Qué han hecho al respecto? No, totalmente. De hecho, ella ya se adelantó, ¿no? Ella fue la primera que colocó el tema en el debate público. Entonces, nosotras como ciudadanas responsables, que conocemos nuestros derechos, pero que sobre todo sabemos exigirlos y sabemos a qué está obligado el Estado, por supuesto que exigiremos lo primero un debate en el legislativo. Ya hay unas iniciativas con el diputado, ya nos vamos a acercar, porque sí hay cosas que hay que mejorar de estas iniciativas, pero tres, le tenemos que decir a los 36 legisladores que sí es su responsabilidad los derechos progresivos de las mujeres que tienen que cumplir con la Constitución y que al menos tienen que estandarizar al más alto nivel, como es la Ciudad de México, que son legalizar las 12 semanas. Y entonces, eso, yo creo que ya empezó el debate y creo que en la sociedad somos madura, a todo el mundo todo está bien, que nos respetemos nuestras creencias personales, ese no es el tema. Aquí es el cumplimiento de la legalidad de los derechos y los legisladores a lo que están obligados es a los derechos progresivos, no a retroceder. Correcto. Creo que lo has dicho de manera muy clara. Vero, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos de esta conversación. Estaremos siguiendo el tema, estaremos siguiendo los cabildeos que en su momento pueden llegar a ocurrir cuando se somete uno de estos temas ante el Pleno del Congreso del Estado. Y evidentemente estaremos expectantes de la postura que tendrán el resto de las fuerzas políticas. Hasta el momento hay esta postura de Lidia Deniz y hay una iniciativa presentada por parte del PRD. Veremos el resto de las fracciones que actitud toman ante este tema. Vero, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Y un dato muy importante. Morena ha dicho a nivel nacional que legalizará. Es momento de exigirle a Morena Guanajuato que empiece a hacer su trabajo. Que tenga esa consistencia, ¿no? Así es. De acuerdo. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes a Verónica Cruz.